Venga, nos vamos a hablar de estos montaños ponzoñosos, con nuestro dragón Montura, barco volador. Así que si bien, con el dragón mataría a todos los enemigos, los mataría a dragón. Venga, nos vamos al sur, como se llamaba este territorio, nubes ponzoñosas. Venga, nos vamos al sur. Soyo Mizuchi sama o sinjite Tobi comi mašo Siんpai nai ne mi na Mizuchi sama ni pittatli Tzide kureba ok ya Mizuchi sama Hohouououenji jajai ne Sonna ni Huuu Chiii chan ga tomodachi hoelabe Te ii te ta no ga Ima ni na te yooku va ka ta yo Sa ¡Vamos! ¡Vamos, Karasu! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Mizuchi? ¿Dónde está el país de los Mizuchi? ¿Dónde está el camino de la tierra? No sé si no. No sé si no. No sé si es el camino de la tierra. No sé si es el camino. No sé si es el camino. No sé si es el camino de la tierra. No sé si es el camino de la tierra. No sé si es el camino de la tierra. ¿Y esto? Queda un poco de agua en la tinta volcada. Agua estancada. Ya, amigos. No sé si es el camino de la tierra. Esto es el camino de la tierra. Flamengo de la tierra. ¡Firma de la tierra! ¡Firma de la tierra! ¡Cronos! ¡Es el camino de la tierra! ¡Despite destruir el delito! ¡Majustí! ¡Pseguen de la tierra! ¡Majustí! ¡Ceis cientos! ¡Debilar fuego! ¡Ah! ¡Ay! ¿Verdad? ¿Es que me han jugado a mi? No hace 2.49 de mi... Ay, así la cual escala. ¡Ay! ¡Es que es! Un daño que tiene que ser jugada para poder hacer ataque, creo que no habrá salido muy bien el rentado también. Aun con todo el daño hecho le cura 300 de vida. Un daño que tiene que ser jugada. Quiero que este ranita me la cargo. Un daño que tiene que ser jugada. 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 Un daño que se llama jugada, un daño que tiene que ser jugada. Un daño que tiene que ser jugada. Un daño que va a poder hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenga! ¡Se frig чистando la ila買information deings! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es plan Paraíso! ¡Pікаю! ¡Suscríbete al canal! 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 Me he equivocado, a ver si, otra vez, me voy a poner un poco las que pienso que va a reaccionar al tiempo. Voy a gastar estas que tengo aquí, más 120 de PS es el bombedo de la cara, ya sabes que siempre, es que el menos muera y 10 de defensa, acá también, ahora tienes el manchetao. Pajarita, fin y fin y fin y fin y fin. Vale, solo pierdo un poquito de daño y el resto más o menos. Seguimos, ahora encontramos la salida de este laberinto arenoso. Mira aquí hay otro Magnus, perfecto. Magnus ráfaga cortante. Me parece una espada bastante buena. Ay, que le he quitado una almohadura. Bueno, 155 de daño. ¿Dónde vas? Es que el de luz es 60-70. Es que Carlos tiene unas armas, madre mía. Increíble. Es el DPS. Aisela también. Por ahora estamos seguiendo un camino que solo tiene una variante. Ay, señora. Señor, oí decir que al fondo de este laberinto hay un camino hacia el cielo, así que me vine. Pero vaya, pero vaya en la dirección que vaya, lo único que veo son muros y manos. Tengo que volver sobre mis pasos, pero ahora no puedo seguir porque hay monstruos a ambos lados. Y la salida está ahí, mira. ¿Qué hago? Por ahí detrás yo los mato y te salgo. Ah, este es el jefano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos a abrir al fuego y al fuego. Corre. Pues es súper resistente al fuego y al tiempo un poco. Suelto. Entonces es super débil al lado. Toma 778, 4 cartas. Cuatro, noventa y dos, setenta y cinco. Un poquito de cero. Creo que la ha matado ya. Está dando vueltas como una peón. Un juego. Vale, dos fotos no han salido. A ver, queda la derecha. Un tesoro. Humanos, ¿no? Pero esto... Me cuesta re curar. Claro, necesita agua. Pero no tengo agua. Podría buscar agua estancada. O tratar de ver el bicho todo. No tengo agua. No tengo agua para que pueda. No tengo agua. Ahora lo encuentro otra vez. Bien. Para el hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡The cloud is now! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Kronos! ¡Date que cetByodate! ¡Fuera! Voy por esto ya lo... este otro menos. ¡Sarabata! ¡Sarabata! Aquí la uno... Acá la has congelado. Vamos a descongélame. Vamos allá. De agua, tiempo... ¡Dios, 600 eh! ¡Cuidado! Ya la espabila. ¡Esto es! ¡Dios, no me ha dejado tiempo ni a pulsar! ¡Ya, rápida la tía! ¡Baja! ¡Hacaba! ¡Hacaba! ¡Setecientos, setenta y quinta! Yo... ¡Cuidado! El de Drébulos... ¡No! ¡Esto está bien! ¡Hasta la otra! ¡Presenta la otra! ¡Más! ¡Alar, esta! ¡Hacaba! ¡Aquabast! ¡Aquabast! ¡Light Flare! ¡Light Flare! Se han dado el agua, y todo de agua. ¡Hum! 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 800... ¡Amaina! Veo como volaba el monstruo. ¡Amaina! Ya están hechos pobolos todos. ¡Amaina! ¡FIRE BUST! ¡FIRE BUST! ¡Kronos Blows! ¡Kronos Blows! ¡Tudoe yami no! ¡Vaga nageki no kara tonare! ¡MAJUTS! ¡Yami no houyou! Uno menos. La siguiente. Toma carne, podría. Y a dormir. He hecho fotos, creo. ¡Sinpa es de... Guau. Mira que quiero la espada esta. Haciendo jugando. Cala. Te voy a dar otra espada. Otra espada de las buenas. Vamos a ponerle la carne. ¡Que chale! Y... ¡Ostras! Voy a ir con insalidad. Platel de la despedida. ¿Dónde están esos? Liude a clase 5. El Platel. Y es lo que lo he conseguido. ¡Adiós! Si me pongo este, pierdo 33 de ataque. Gano vida, pero... No, no digas. Tres puntitos. Y encontré el de Liude. Tres puntitos. ¡Y el de Sabina no! Tres puntitos. ¡Si, tal vez, no! ¡Esta la cera! ¡Es el de ser que el de Kohku! ¡No, no, no! ¡Cronos Blonde! ¡Acaboa vs! ¡Acaboa vs! ¡Y esto es... ¡Chronos Blow! ¡No te llamo! ¡Suscríbete! ¡Si tienes un gran desafío tan agente! ¿ sweeditó? ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy infernal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amaina. Amaina. 184. Esteeeeh. Tiene mucho daño para ese, ¿no? M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Ven a dormir, es odioso. 800, venga. Vale, hechizo de nivel 4. Pues de clase 5 solo me falta Sabina, porque los dueños los tengo. Mizuti ya está en clase 5. En Liu tengo ya su objeto, esta ya es clase 5, y Sabina no. Increible. Increible. ¿Dónde puede estar el objeto? Es muy imposible. ¡Oye, oye! ¡Eso es un gran hombre! ¿Dónde está el objeto delante delante? ¿Dónde está el objeto? ¡Kronos Meron! ¡Kronos Meron! Chacau! Déjame la pistola! ¡Chacau! ¡No! ¡Te lo freguen! ¡El otro era más fuerte! Se da cabrón ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!